Donde le toque jugar y bueno, eso es que seguramente le lleva al éxito con todo lo que él pueda realizar en el trabajo que también realiza. Y es un técnico también que le va a caer muy bien a la U de Chile porque realmente el profesor está preparado para poder enfrentar un nuevo reto que él tiene. Los tiempos turbulentos precisan de tranquilidad mental y fineza a la hora de tomar decisiones. Precisamente cuando la búsqueda es de un DT, muchos buscan competencias en lo deportivo, pero no se hace la pregunta respecto al manejo humano. Con dudas y temores la U se ha embarcado en un nuevo proyecto y se decide por un hombre de experiencia, pero de escaso pedigrí fútbolístico. La pregunta es, ¿podrá Hoyos gestionar este camarín por el bien de la U? Espero que se lo hayan preguntado. Soy el polaco Gólver y aquí comienza el aire libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al aire libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de Cooperativa. Presentan, esta Navidad, tu prepago claro tiene un regalo para siempre. Sodimac Constructor. Así de claro, HidroLab sabemos de aguas. BCI nace donde nacen los emprendedores del país. RelaxFit de Sketchers. Comodidad insuperable. Para que un perfil sea estructural, tiene que ser Gerdau. El verano ya está aquí, de la TAM. Aplícate con la app Domino's Visa Chile y gana. Nueva Canon EOS Rebel T6. Comparte el mundo tal como es, gracias a su colección Wi-Fi. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Regala el poder de un notebook 2 en 1 con Intel. Auto Fácil Plus de Chilena Consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Catálogo Maciza Cocina 2016. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Al aire libre en Cooperativa. Bienvenidos, amigas, amigos, a esta edición de Al Aire Libre Pascuero. Aquí en Cooperativa. Estos son los temas de hoy. Llegó el viejito en la U. ¿Cuál? El viejito Hoyos. Con la llegada de Ángel Guillermo Hoyos, consumada en la Universidad de Chile, los esfuerzos se concentran ahora en retener a su capitán Johnny Herrera, quien por ahora se mantiene firme en su postura de dejar el equipo azul. Gonzalo Quiroz está en el centro deportivo azul. Y eso es lo que quieren evitar en la Universidad de Chile, que parte a Johnny Herrera al menos este semestre. Todo indica que llegarán a buen puerto las conversaciones que están teniendo con el capitán y también arquero de la Universidad de Chile. Conversaciones presenciales y también por teléfono. Así que son intensas todo el diálogo que mantiene la dirigencia azul azul con Johnny Herrera. Por otra parte, en Bolivia están enfurecidos con Ángel Guillermo Hoyos. Era que no. Y se complica la permanencia de Martín. Ya, a ver, a ver. Aparece talla este asunto. Dos más. ¿Se queda o no se queda Martín Rodríguez? Estamos fuera que adentro. Está con un pie y cuarto en el Cruz Azul de México, porque ya hay acuerdo en las cifras. El jugador está interesado en partir desde Colo Colo. Así que solo falta el papeleo, los trámites formales, el CTI para que pueda irse Martín Rodríguez a agrandar la colonia chilena en México. Y en el Cruz Azul, precisamente, históricos de Colo Colo se refieren a esta partida y también a un nombre que está dando vueltas en España para partir desde Colo Colo. Desde la banca, Pablo Guiede. No. Que es uno de los nombres que se está viendo en el Málaga para reemplazar a Juan de Ramos. Empieza a llegar la calma a la U y viene la tempestad para el otro lado. De un lado para el otro. Increíble. CTI, Toño Brito, por si acaso. En la Católica buscan al reemplazante de Nicolás Castillo y la dirigencia de Cruzados. Mira, en Ecuador, a un viejo conocido, Jorge Rubio. Claro, Seba, porque la Católica hizo una consulta informal para saber de la situación de Emanuel Herrera, delantero argentino que tiene contrato vigente con Emelec hasta diciembre de 2018. En la directiva del elenco de Guayaquil, tienen la información de que lo buscan desde Brasil, Perú y México, además de Chile. Además, en esta edición, Córdoba, un año más, así como la cumbia. El técnico de Palestino, Nicolás Córdoba, arregló su continuidad en el conjunto tetracolor por todo el 2017. Y Alexis, top 10. El prestigioso diario inglés The Guardian ubicó al Tocopillano como el noveno mejor jugador del mundo. Arturo Vidal fue rankeado 32 y Claudio Bravo ocupó el puesto 81. Y el Sevilla de San Paoli tendrá un duro cruce en los octavos de final de la Copa del Rey. Los de Andalucía chocarán con el Real Madrid, mientras que el Celta se verá las caras con el Valencia. Súbele el volumen a la cooperativa. Aquí comienza Al Aire Libre. Propuesta diferente. Vean chicos navideños. Estas navidades y te sobra amor Haz un buen negocio, cómprate un tambor Pero si están los equipos de fútbol, ¿verdad Juan? Comprate un tambor. Pariente, Toñito, ¿no? Se llama igual que esta gloria que está cantando acá. Antonio Prieto. Antonio Prieto. No, yo entiendo que es un hombre artístico. ¿Ah, en serio? No, a ver. Me mata, me mata con el talo que me está andando. Me mata, me golpea. Yo entiendo, yo entiendo. Se llama Juan Antonio Espinosa Prieto. Ah, pero bueno. Prieto es un buen tiempo. Su segundo nombre y su segundo apellido. Pero no es pariente. No es de los Prietos de... No, pero... No es patrición. Sí, tengo patrición. Ya fui con la pierna arriba, fui con la pierna arriba. Fui con la pierna arriba. Sí, cuidado que puedo... ¡Ya, ya! No, no, no. Cuidado que jugué en Uruguay. ¡Ya! Pero no sé qué. Bueno, era un cruce. Llegó el viejito. Sí, sí. Junto al Polaco, ¿cómo estás, Polaco? Oiga, desde la cápsula espacial hoy día tú, usted. Exactamente. Muy bien, lo felicito. Sorteando el tráfico navideño. Junto al Pato Muñoz, hacemos esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa. Pelotazo en las redes sociales. ¿Qué le piden al viejito a todo esto? A propósito del tambor del tocayo. No se puede contar por... Está como entrando en la línea del programa de la tarde. Preguntas bien personales. Algo para el fútbol. Alguna yo diría casi... Algo para el fútbol. Sí. Ayer le preguntaron al maestro dónde se iba de vacaciones y el maestro empezó a sufrir una urticaria. Ahora, el tema es que el maestro... Claro, le da la urticaria y todo, pero termina respondiendo igual en los sospechosos. No respondió. No dijo dónde se iba. Es más, dijo que estaba a punto de ir a buscar el papel de vacaciones y lo iba a romper. Decía que ahora acá trabajando. Pero yo no tengo una pregunta por el fútbol. Ah, el fútbol. Sí, ¿qué regalos le piden al fútbol chileno? Que todos los equipos chilenos avancen de fase en la Copa Libertadores. Por lo menos una. ¿Dos? 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 Sí. Algunos que empiezan de muy atrás. Los que llegan, tienen que llegar a la fase de grupo. Claro, que lleguen al menos a la fase de grupo y que ahí avancen una ronda. Al menos. Yo tengo dos pedidos, viejito Pascuero. Que no haya rotaciones en los equipos. El mismo regalo que pidió el año pasado. Y el otro es que los jugadores menores de 23 no los vendan. Siendo tú todo el viejo Pascuero. Que no vendan a los jugadores menores de 23. Ah, pues el mismo. Llevas como 10 años pidiendo. Dice el viejito Pascuero que está ocupado todo año que te va a atender un duende. Ah, no sea así. Que le manda el dueño. ¿Quién tiene que hacer? Dice que le manda la carta. Pero a Zurich. ¿Volver polaco? Que vuelva la tranquilidad económica a los clubes. Que se vean mejores manejos. Y especialmente por el tema de esta futura venta del canal del fútbol. Que parece inminente. Donde me preocupa de sobremanera dónde van a ir a preparar esos dineros. Claro, que no vayan al bolsillo. Exacto. Que se queden en el fútbol. Exacto, que se reinviertan y no que se gasten. ¿Y usted baloncillo? Bueno, una que Chile gane la Copa Confederaciones. Sería un vuelo para el próximo año. Me sumo. Y la otra es que arreglen el torneo de menores. Es una basura. Y eso está matando el futuro de Chile porque ahí sale nuestro futuro seleccionado. Un torneo regional no sirve para nada. ¿Pero te van a ver a la gente lo mismo? ¿Qué le piden al viejo Pascuero para su equipo y para la selección? Opinen con el hashtag cooperativaschile, digo. ¿Qué iba a decir? No, casi de embargo. Hashtag cooperativaschile en al aire libre. En cooperativa, por cierto, en Twitter. También en cooperativa en Facebook. Ahí está el streaming del programa. Nos pueden ver. Hoy no trajimos gorros navideños. No, menos mal. Porque Patricio anda con poco humor. No lo habría aceptado. ¿Siempre con gorrito? Sí, pero es que a alguno le gusta que le pongan el gorro. Navideño. Sí, sí. Otro no tanto. Otro no tanto. Oiga, a propósito de tambor, que se escuche fuerte. Ahora los bombos y elementos de animación pueden ingresar al estadio. Bajo la responsabilidad del organizador. Revisa todos los beneficios en leyfutbol.cl. Gobierno de Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. ¿Le aparece el nombre de Hoyos? ¿Y ya está listo, Patricio? Es que ya lo hemos hablado acá. Un entrenador que ha demostrado diferencias respecto de los equipos donde ha dirigido. Y yo creo que es un ejercicio bien optimista. Creer que la definición de este entrenador es lo que hizo en el Bolívar. Donde tal vez mejor le fue y donde él se definió como un entrenador más... Eso es como Marc Carián. Yo de repente me alata los rótulos. Bien podrido con los rótulos. No, pero parece ser un entrenador ofensivo. Él tiene como una idea de construcción de equipo y de elaboración de juego que se supone que mira mucho más el arco rival. En la U tiene una tarea compleja. Y eso es lo que yo creo que es relevante decir. Digamos que al margen de cuál sea la definición de Ángel Guillermo Hoyos como entrenador, él tiene un desafío puntual aquí. Porque tiene que reconstruir, creo yo, primero defensivamente este equipo. Tiene que darle estabilidad a este equipo. Tiene que convertirlo en un equipo que tenga confianza. Para que después todo ese potencial que creo yo que tiene el plantel de la U de mitad de cancha para arriba se pueda desarrollar tranquilo. Y no tiritando, pensando que ese es un gol le van a empatar a los dos minutos y le van a dar vuelta al partido. En fin, lo que le venía pasando a la U. Yo creo que Hoyos tiene que afrontar dos aspectos. El primero en cancha, que su propuesta es una propuesta conocida, vista. Y sabemos a qué apunta. Es un entrenador que busca tener una posesión, mucha movilidad de sus jugadores, una presión arriba, toma riesgos. Organiza los equipos a veces con línea de tres, otras con línea de cuatro. O sea, tiene cierta flexibilidad a la hora de ir acomodándose. Lo hemos visto en Bolívar y en la selección de Bolivia recientemente, aquí en Santiago además jugando. Y la otra fase que tiene, que para mí me gusta, la más difícil y complicada de la U, es todo lo interno. Todo lo interno. Donde Johnny Herrera sigue marcando la pauta en la U y la va a seguir marcando, porque hizo una gran jugada. Y también tiene que gestionar los rendimientos de los futbolistas de la U que en los últimos dos o tres semestres han estado bajos. bajos de promedio. Y eso es la gran tarea que tiene Hoyos de asumir un cargo en un equipo de alta convocatoria, de mucha presión. Él ya estuvo en ese cargo, lo estuvo en Bolivia, en el Bolívar. El Bolívar es el equipo más popular de Bolivia. Por lo tanto, sabe qué es lo que es sentarse en un equipo de esa naturaleza. Va a llegar eso sí a un medio que para él, si bien no es nuevo porque estuvo en Everton, sí en los últimos años no ha estado en nuestro país. Me genera, a ver, es un tipo de experiencia, claramente. Y más encima de experiencia de selección. Mi pregunta es, no voy a catalogar, decir es un buen técnico para la U o es un mal técnico para la U porque hay que verlo trabajar. Muchas veces nos hemos llevado técnicos de experiencia, les ha ido mal y otros nuevos les ha ido muy bien. Entonces sería aventurado llevar a hacer un juicio. Lo que sí creo que, y lo dije en la editorial, para mí tiene que tener un poder de gestión de camarín altísimo. Porque a este camarín hay que reencantarlo. Hay que devolverle la confianza. Hay que gestionarlo hacia las cosas, hacia la unidad. No es un camarín alegre. Tú no lo ves disfrutando los partidos. Independiente de los resultados, hay veces que de repente equipos que juegan bien no les va del todo, por ejemplo, Unión Española, que en su minuto era candidato al título y que se les fue quedando en el camino. Pero tú veías un equipo que disfrutaba el juego. Y eso se notaba. Eso es la 1CB y tiene que, eso es una gestión de camarín. Que va más allá incluso de los trabajos que haga, de cómo los haga, de cómo practique y de cómo plantee el equipo el fin de semana. Y a lo de ofensivo, a mí me, siendo que me identifico y que me gusta ese tipo de equipos, mi pregunta es la siguiente. Considerando el último tiempo de la U, donde defensivamente andaba muy mal, ¿necesitará específicamente Unice de Chile un juego, un director técnico ofensivo, cuando lo que hay que reafirmar y lo que hay que rehacer es el núcleo defensivo? No, lo que yo digo es que hay que partir por ahí. Claro, porque a mí, ayer conversaba con un amigo que es hincha la U y me decía, no, entre todos los nombres, me gusta Caudet, pero es muy caro. Y si así, oye, porque el tipo va para adelante, para adelante. Ya, al descuede, pero resulta que la U ha tenido problemas para atrás. Entonces, muchas veces, yo soy de la, si bien es cierto, me gusta ese estilo, soy de la idea de que los equipos se arman desde atrás. Porque uno como delantero siente confianza y siente un respaldo para atacar cuando tú ves a tu defensa segura. Cuando tú la ves sólida, dices, list, me da lo mismo. O sea, y uno de repente se pierde un gol, 20 en mi caso, no importa. Porque de atrás tú dices, te levantas la mano, vamos a la otra, vamos a la otra, estamos tranquilos. Entonces, cuando las cosas atrás no están bien, es como, oye, ya vos. Y empiezan esos problemas que son, digamos, que se suceden dentro de la cancha, que muchas veces no los sabemos, no los conocemos, no los escuchamos tampoco, pero que son reales y pesan mucho. Me parece que la historia de Hoyos está escrita y su historia y su vivencia personal. Él fue un jugador, fue un 10, era un 10, un habilidoso, un jugador que jugaba hacia adelante, con posesión de pelota FIG, bien, buena posesión. Él, como entrenador, ¿dónde se formó? En el Barcelona, en esa escuela de la masía que es, nos defendemos y atacamos con la posesión de la pelota. Eso es hoyo, o sea, el que cree que está comprando otra cosa, se va a encontrar con una tremenda sorpresa. Yo recuerdo que pude hablar con él el día que jugaba Chile y Bolivia acá, por teléfono. Estaba revisando un par de jugadas del partido de Chile y Paraguay anterior. Yuna era, una que buscó durante todo el partido, buscaron una pelota larga entre medio de Isla y el primer central de Chile, que es la misma pelota que Paraguay le sacó ventaja en Asunción y se encargó de que esa pelota complicara siempre con Moreno Martins a la selección chilena. Tiene esa doble característica, que deja crear a sus jugadores, pero que también tiene preparación de jugadas bastante rígidas. Y pude verlo cuando dirigí a Bolivia. El control, el liderazgo que tenía sobre sus futbolistas, lo vi en entrenamientos, y los jugadores le respondían muy bien y de una manera muy cercana. O sea, tenía diálogo los jugadores en esa faceta. Por lo tanto, es un entrenador que probablemente reúne muchas características de los años de su experiencia. Si la U lo contrata y firma, es sabido lo que va a presentar. Si lo presentan como el nuevo San Paolo o el nuevo Marcariado, no. Están todos equivocados. Es Ollo, que fue un número 10, que jugaba bien al fútbol, y que se formó como técnico en Barcelona, y eso es lo que va a intentar aplicar aquí. Dicen que el más contento es con la llegada de Ollo, Gonzalo Jalas. Pero bueno, ese es otro asunto. Dos con diecisiete minutos. Vamos al Centro Deportivo Azul, jornada calurosa, y ya de definiciones, Gonzalo Quiroz. A propósito de la llegada del nuevo técnico de la U, ¿hay plazos ya establecidos, no? Bueno, se espera que contar con el nuevo técnico de la U ya el día lunes, en Santiago, para que firme el contrato, sea presentado, y ya luego comenzar a trabajar en la planificación de la pretemporada, que comienza el 2 de enero. Estaba pactada para el 28 de diciembre, pero finalmente, claro, como se alargaron un poco más las negociaciones con el técnico, finalmente han decidido que regresen ya a los trabajos el próximo año. Va a ser feriado, pero igual van a estar presentes en el CDA. La llegada de Ángel Guillermo Hoyos a la U fue en medio de negociaciones muy bajo perfil, que mantuvieron durante los últimos días en la gente azul a sur, con viajes incluidos al norte del país. Ahí finalmente ya llegaron a un acuerdo entre el sueldo también, las condiciones que se le estaban dando, y, por supuesto, el proyecto que presentó Hoyos. Algo que llamó mucho la atención, si fue el proyecto para las divisiones menores de la U vinculadas al primer equipo. Eso generó, obviamente, una atracción importante en Carlos Heller y, en parte, el directorio, han dividido así. Algunos querían a Holland, en menor medida también a Caudet, pero, finalmente, es Hoyos el nombre elegido. Pero en Bolivia, mientras se daba todo esto, no tenían ni idea de lo que pasaba. Recién ayer, por la noche, Ángel Guillermo Hoyos se acerca hasta las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol para presentar su renuncia. Algo que sorprendió a todos y que, por supuesto, algunos los dejó con un sabor bastante amargo, ya que consideraban un gran aporte al técnico argentino en la selección altiplánica. Escuchemos a Marco Peredo, que es vicepresidente de la Federación de Fútbol Boliviana y que también hoy día ya oficia como presidente, que nos cuenta sobre ya la partida de su técnico, que ahora será el técnico de la U. Yo he hablado con él y se va. Se va a ir a Chile, tiene una oferta. Lamentablemente se va, porque creo que el trabajo que venía haciendo Guillermo acá no se había hecho nunca antes. ¿Se siente grabado usted? Porque, bueno, confiaba usted. No, 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 no. ¿Por qué me lo ha sentido? Al final de cuentas, igual que usted. Si a usted le ofrecen otro que no hay mejores condiciones de trabajo, ¿usted se va a quedar en el mismo candado o se va? Claro, son 15.000 dólares más que lo ofrecieron en la Universidad de Chile, en total 600.000 dólares al año por contrato ya de un año precisamente. Ahora, esos 15.000 dólares más son mensuales. No es que sean sumando los 12 meses, sino que ahí se nota la gran diferencia. Y por otra parte también las condiciones en las cuales estaba hoy día la Federación Boliviana de Fútbol con el presidente saliente, Rolando López, detenido por todo el escándalo de la Conmebol en su casa y finalmente ya renunciando también a la Federación. O sea, él lo trajo, finalmente él después ya queda inactivo de poder tomar decisiones y eso también le da pie a hoyos para que salga. Porque, si bien había una cláusula, si le llegaba una fuerza podía salir, es más, sin pagar ningún tipo de dinero para poder, obviamente, ejercer en otro lado. Por ende, no había cómo retenerlo. Así también nos lo cuenta Marco Peredo. Ya, pero no hay ninguna cosa que usted lo pueda obligar ni lo va a amarrar para que se quede. Si uno tiene en la vida mejores condiciones, hay que respetarla. ¿Hay cláusula? No, no hay, porque se acordó de que la Federación, así fue el acuerdo cuando se firmó el contrato, de Kriber y Walter Torricos, fueron los que lo negociaron, que no había cláusula de decisión para ninguno, más bien la Federación se reservaba el derecho de evaluar su trabajo y despedirlo sin pagarle un peso. Tenían entonces un acuerdo ya que la cláusula no indicaba ningún tipo de dinero vinculado a la salida de Ángel Guillermo Hoyos. Por eso, él no tuvo problemas para ya salir de la Federación Boliviana de Fútbol y dedicarse a lo que será ahora su nuevo club, la Universidad de Chile. Eso con el técnico. Porque hay otra lista, otra rama más de todas las crisis que ha vivido la U este fin de año. González, antes de que pase una otra lista, déjame leer un comunicado que llegó de la Federación Boliviana. Fíjate, a propósito de profundizar un poco lo que decía el dirigente con el que escuchábamos recién. Se trata de Hoyos. Sí, el señor Hoyos solicitó ayer una reunión para explicar los motivos de su alejamiento del cargo referido y su consiguiente incorporación a un club de la República de Chile. Comienza el comunicado que salió desde la sede en Santa Cruz. Y sigue, en función de cubrir la cefalía, se adoptó el procedimiento de elegir al nuevo director técnico, ya está elegido, ya hay reemplazante, sobre la base de las propuestas presentadas por los profesores Eduardo Villegas y Mauricio Soria, en fecha 2 de agosto de 2016. Es decir, los que perdieron el gallito con Hoyos son los que van a asumir. Realizadas las consultas a miembros del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Selecciones, se ha determinado por amplia aprobación designar como seleccionador nacional al profesor Mauricio Soria. Cierra el escrito. Es decir, Mauricio Soria ya es el nuevo director técnico de la selección boliviana. Vuelve, ¿no? Tienen el sub-20, vuelve. Y dejan muy claro que Hoyos solicita esta reunión para... De hecho, Hoyos iba a dirigir a Bolivia en el sudamericano. Claro, exacto. Se está ahí encima. Ahora, te digo una cosa, Gonzalo. Gonzalo, disculpa, pero a mí me parece, ayer en Fox tuvimos la oportunidad de conversar con el tesorero de la Federación Boliviana y él decía que, de hecho, él personalmente se había reunido junto al presidente, ellos, los tres, con el director técnico, para programar el año venidero. Entonces me decía, cuando le pregunto directamente, ¿ustedes han tenido un acercamiento? Nada. Hasta este minuto no ha habido absolutamente nada. Me cuesta creer en siglo XXI que después de todo, con las comunicaciones que hay y con los monitoreos que hay, con la reunión que existió de Hoyos con la de gente de Azul Azul, que en Bolivia no supieran. O sea, es imposible que no supieran. Comenzamos que está bien despertada la Federación Boliviana. No, está bien, está bien. Independiente de eso, me cuesta creer que no hayan sabido que digan, oh, oh, se nos va el técnico. ¿Y cómo sucedió esto? Eso siempre sucede, digamos, el que está haciendo, entre comillas, está perdiendo, se hace el indiferente mientras no me comuniquen en los clases. Mientras a mí no me digan nada, pero como tú dices, se sabe en el fútbol. De una u otra manera, la información siempre va trascendiendo o va llegando o hay señales. Pero esta es la dinámica que tiene hoy día el mundo del fútbol. ¿Buena o mala? Sí, Gonzalo. Sí, no, comentarles que recuerdan la declaración de ayer de Peredo, cuando se le llama, obviamente, por ya esta inminente nombramiento de hoyos como técnico de la Universidad de Chile, y él dice, a mí no me ha dicho nada, me vengo bajando del avión, vengo desde Luque, del sorteo de Copa Libertadores, y yo no he conversado con él nada al respecto. Es más, él está en Sucre preparando el Sub-20 de Ecuador con la selección boliviana. Así que no hay nada. Yo tengo que hablar primero con él antes de cualquier cosa. Es decir, claramente ahí había un vacío de comunicación importante. Ya, me parece que está más atractiva que la 1. ¿Cómo se llama esta otra teleserie? Esta otra teleserie se llama No te vayas, capitán. Mira, me gustó el nombre. Está bien, está bien. Dale. ¿Por qué? Porque la Universidad de Chile quiere mantener a Johnny Herrera pese a que, obviamente, están distanciados, no han limado ningún tipo de aspereza. Aquí hay posiciones tanto de la dirigencia azul a azul como también del arquero y capitán de la U. Esto porque, por ejemplo, Herrera, si bien se junta a conversar con ellos, les dice, mira, en estas condiciones yo prefiero no seguir. En azul a azul le dicen, perfecto, si no quieres seguir, danos un tiempo porque no queremos, obviamente, ver complicado nuestro equipo, tener que buscar un arquero más, no está dentro de los planes, por ende, por lo menos quédate este semestre. Pero las condiciones van a ser así. O sea, no por eso tú vas a a declarar como quieres, sino que, no por eso vas a salir a emplazar al directorio, sino que tienes que mantener al margen de polémicas para evitar también complicaciones. Así están las posturas en azul a azul. Es claro que una parte del directorio no quiere Herrera, eso es una verdad, pero también es claro que no quieren que parta aún porque no tienen considerado simplemente traer otro arquero y quieren al menos tener Herrera de aquí aunque termine el próximo campeonato que es el de clausura. Pero, bueno, las partes se han ido acercando poco a poco, si bien ya el tono ha bajado en algo, lo más probable y tienen fe en la U que Herrera se quede, pese a que no hay una definición oficial todavía. Ellos, el 2 de enero, quieren contar obviamente con Ángel Guillermo pero también con Herrera en el arco. Pese a esto, en la U también hay confianza en lo que puede hacer a futuro Fernando de Pol, que es el arquero que trajeron para ser el suplente de Herrera, pero también para apurar al arquero de la Universidad de Chile que no ha tenido un buen año. En ese sentido están las relativas, tanto conversaciones presenciales como telefónicas han sido intensas, seguramente van a tener un pequeño break durante estas fiestas el fin de semana, pero ya el día lunes van a seguir conversando con Herrera porque al menos la intención de la gente de Azul Azul es que se mantenga el portero también de la selección chilena. ¿Hasta cuándo? Ese es el punto a definir. Se va. Gonzalo, quiero con la información de la Universidad de Chile, Polaco, y esta otra, claro, que está un poquito más dilatada, esta otra situación de la Universidad de Chile con Johnny Herrera que es llamativo cuando Heller hace ese parelí y ahora están como recogiendo el hilo, es como singular este tema y muchos ya... Yo creo que ninguno de los dos ha dado un paso atrás. Yo creo que la UCI, ¿cuándo? Ahora con esto de que quieren mantenerlo, o sea, si es que se quiere ir y está todo tan tenso, bueno, que se vayan. O no les gusta esto... No, quieren que se respete el contrato. Ya firmaron hace poco, eso no quiere decir dar un paso atrás. Ahí quieren quearse con la bomba tú a mí acá adentro. Para mí, sinceramente, o sea, mirándolo desde mi perspectiva, para mí no hay ningún... O sea, Johnny Herrera dijo claramente, yo no vine a pedir disculpas ni nada por el estilo y en Azul Azul dijeron, estamos sorprendidos y queremos que siga, que se respete el contrato y además es un símbolo del club y ta, 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 ta. Yo creo que esto, sinceramente, esta postura de ver de... esta... ¿cómo llamarlo? Para no usar un chilenismo. Esta... Esta situación en las cuales, en este gallito, yo creo que en este minuto nadie está saliendo, nadie sale ganando. O sea, o mejor dicho, más de algún, uno de los dos bandos puede llegar, salir con una estrellita en el pecho y decir, mira, esta medalla me la gané yo en una pelea con la dirigencia o la dirigencia decir, yo esta medalla me la gané peleando con un referente del club. Yo me pregunto qué pasa con el club, qué pasa con el equipo. Si han pensado estas dos partes, qué pasa con el... cuál es el beneficio para el club. Y creo que lo han dejado un poco de lado. En segundo plano. Han dejado en segundo plano la institución que es más importante. A mí hace mucho, mucho, muchos años un viejo preparador de... entrenador de inferiores me dijo, nunca se te olvide, nunca, nunca se te olvide que el emblema que llevas en el pecho es más grande que el nombre que tiene en la espalda. Y nunca se me olvide, fíjate. Entonces, y en esta pasada yo veo que hay dos que están tirando para su lado y no se están preocupando de la institución. ¿Qué vendrá? Yo creo que uno o los dos tiene que... O sea, si definitivamente y sinceramente quieren solucionar este tema, uno o los dos tiene que bajar la guardia. Uno o los dos para que el otro también se ablanda un poco y diga, ¿sabes qué? Sí, en realidad, busquemos una solución. ¿Y vendrá algún poquito que tocar hoy o no? Pero fíjate que lo que dijo aquí ayer Igor, para variar como siempre con muy claro, un faro de luz. Él dijo, dijo, yo no entiendo, hay algo que no entiendo. Si se tienen tanta bronca, si supuestamente no se soportan uno al otro, ¿por qué firmaron un contrato nuevamente? Ahora en mayo, junio, no me acuerdo cuándo fue. Entonces, si ese contrato fue firmado y fue prorrogado hasta el año 2018, no se entiende que hoy, meses después, no se quieran ver. Tenemos que decir, hoyos en todo esto, yo creo que sí, pero insisto, para mí esta pelea media de, entre comillas, hombría, al final, no, está perjudicando al club. E insisto, podrá tener nominalmente un ganador, pero el perjudicado en este minuto del club. en mayo, eran las mejores relaciones de Johnny Herrera y Carlos Heller, donde había que proteger el proceso de BKHS, había gran cercanía y uno podrá revisar. Carlos Heller le pedía que fuera su aliado. Y lo fue, porque Johnny Herrera, después de cada partido, Johnny Herrera, como le había pedido Carlos Heller, o la directiva, le ponía el pecho a la bala. Él salía y salía al frente. Incluso los días que le iba mal. Cuando viene el conflicto del contrato, y eso también tengo información directa de gente que lo vio en el cuerpo técnico pasado, ahí vino la descomposición total. Yo creo que se confunden, yo creo que en la U se confunden dos aspectos. Uno, Johnny Herrera va a ser siempre, y ya se lo ganó, un ídolo, un gran capitán y un gran jugador para la U. Pero, como todo tiene un fin, hay que saber cuándo es ese fin. Y yo siento que en este minuto el gran ganador de esta nuevamente tira y afloja, el ganador es Johnny Herrera. Johnny Herrera es el ganador. Sigue siendo el ganador. Porque la U sale y dice, no, nosotros queremos que se quede. Después que el presidente le puso los puntos sobre las cíes, con la suela arriba, con la plancha entró, Johnny Herrera respondió de la misma manera y ahora el que, para mi gusto, el que retrocede es la U. No, lo queremos retener a como dé lugar. Pero eso también tiene una lógica deportiva en la U. O sea, pero ahí está el punto. En la cancha Johnny Herrera es el arquero titular, no lo voy a discutir. Pero y todo lo interno, todo lo que te va generando, que te come entrenadores. Pero espérate, pero le hiciste el matiz, lo hiciste con mucha dureza. Yo no estoy de acuerdo contigo, Toño, yo creo que los dirigentes de la U hicieron hicieron el matiz, hicieron Carlos Heller, bueno, Carlos Heller se enfrascó en una disputa durísima con él, pero yo creo, sí, pero llevarlo a un despido, creo que extremarlo y creo que no cuidar otra parte de la U, que es la cancha en este minuto. Es que no es necesario que tú lo despidas. Tú puedes encontrar una salida consensuada por un momento, porque yo creo que hay una tirantez tan fuerte que esto se va a encender con agua. ¿Cuál es la salida consensuada que no es el de Pío? Lo que sea, o sea, andate a préstamo, te querés un club, vamos, andate a préstamo, es lo mismo, digamos. Porque ya la personalidad de Johnny Herrera, para mi gusto, superó los límites y él, yo creo que difícilmente va a volver a retroceder. Johnny Herrera debe decir, yo saqué a Castañeda, aquí estoy yo. Sí, pero la semana antes dijo que tenía que quedar. Con cuidado el técnico que se siente. Yo insisto en el tema, yo creo que Hoyos es el que tiene la llave en este minuto, yo creo que Hoyos tiene que llegar con la cancha limpia, esto es una decisión dirigencial, lo quieres o no lo quieres. Es que lo que pasa es que, ¿qué peso puede tener Hoyos en esto? Porque si me dicen, es que el director técnico de Lee. Acá a día los técnicos terminan empezando menos. Por favor, los técnicos pasan y pasan y pasan y ¿cuántos peldaños más arriba del técnico está Johnny Herrera? Mucho, mucho. No debiera ser así. Es que, hace rato que en la dinámica de los futbolistas profesionales, lo que son llamados líderes y las grandes figuras, han tomado ese rol y superan, superan. Tuvimos a Barroso que le dijo a Coto Sierra cómo tenía que jugar. Le dijo, no, no, no hay que jugar así en la defensa, tenemos que atacar de esta manera, o sea, y podemos irlo replicando en clubes grandes y chicos y medianos a nivel mundial. Siento que el ganador por ahora es Johnny Herrera y yo creo que a Hoyos, Hoyos tiene que tener la cancha limpia, si no la U va de nuevo a una turbulencia. Va a ir de nuevo a una turbulencia. En esta fiesta renueva tu computador por un Notebook 2 en 1 y pasa del trabajo el juego fácilmente con un equipo más liviano, más delgado y más veloz. Notebook 2 en 1 con Intel. Y con la nueva App Chilena Reembolsos de Seguros Colectivos de Salud, ahora estás a un clic de mejorarte de los trámites. Datazo. Quien llegue a la banca de la Universidad de Chile será una especie de viejo pascuero. ¿Cuáles serían los tres regalos que le pedirían los dirigentes a esta persona? Primero, ganar un título. Tras ser campeón de la Apertura 2014 con Martín Lazarte, los azules fueron séptimos de la Apertura 2015, undécimos de la Apertura 2015, décimos de la Apertura 2016 y séptimos de la Apertura 2016. Segundo, ganar un clásico. A Colo Colo no lo vencen desde el 2013 cuando en la banca estaba el profesor Darío Franco. Ya son ocho partidos sin triunfo, la peor racha en 24 años. Y a la Católica no le pudieron ganar en el 2016 tras cinco partidos donde perdieron la Supercopa y fueron eliminados en cuartos de final de la Copa Chile. La U vive su peor racha entre los cruzados en cinco años. Y tercero, una buena campaña internacional. Luego de la era San Paoli lo más destacado en cuatro años fueron los cuartos de final de la Sudamericana 2013 cuando la U fue eliminada por Lanús. situaciones que le permitan a la U volver a tener una noche buena. Gonzalo, ¿qué no está por ahí o no? Sí, señor. Oiga, supo que está ya disponible para todos lo peor de lo nuestro punto cooperativa punto CL, ¿no? Ayer estuve votando precisamente. y supo que está su nombre, ¿no es cierto? No, me imaginaba. Ya. Era casi obvio, sí, creo que aporté bastante este año. Le regalo 20 segundos para que le pida para que le pida el voto al público de Radio Cooperativa en la final de lo peor de lo nuestro. Seré un candidato distinto porque esta vez el voto no lo pediré para mí sino que para un crack que busca el tri... No, 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 no. No, 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 pídalo para usted, señor. Sí, no. Bueno, quien quiera reírse un rato de mí una vez más un bote por mi chascarro que tiene que ver con el ex técnico de Colo-Colo que hoy día anda lejos de Chile. No quieren empezar a analizar si Colo-Colo viene con dos derratas consecutivas o si viene en baja el equipo del Coto si está en Sierra, perdón y el tema es que hoy día... No se la lleva la Gonzalo 2'28' con 36 quedó marcadita en Radio La Carta. Debo ser sincero veníamos caminando con un colega y otra persona que trabaja acá en Lagún y veníamos debatiendo directamente ¿Y debaten así? Cotosiestas y... Acá sí, acá. Y cachacete Pero aquí toman con humor obviamente de buena forma que se puede ser sana estos apodos que generan también los medios de comunicación y la propia hinchada es parte del clásico. Ya estaremos con Gonzalo Quirós Meruane en minutos. Gracias, no se molesten, chiquillos. Mire, por su casa también. Sí, sí. Hay varios comediantes también. Apaga la luz loca, apaga la luz ahí. Sí, 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 sí. La quiso arreglar y la dejó mejor. Ya no tenemos ni siquiera que editar para lo peor de lo que. Ahí está Gonzalo Quirós uno de los candidatos a lo peor de lo nuestro puede votar a lopeordelonuestro.cooperativa.cl Ahí están nuestros candidatos. ¿Será el libretista, Gonzalo? No, no tiene libretista. ¿Ves Pontal? Sí. Ah, ya. Así no va. La inspiración sale natural. Sí, sí. Oye, y este miércoles 28 la Premier no para y el duelo entre el Southampton y el Tottenham es partido único de experto. Ya, jueguesela, Toñito. Bueno, me lo voy a jugar por la visita los Spurs. Ya. Si le ponemos 10 luquitas no estaríamos ganando el mismo 28 21 mil pesos. ¿Qué le parece? Un regalo basco. Está bueno. Ya lo saben, dalo vuelta con Experto y juegue en experto.cl Experto Mobile y agencias de Polla. Vamos al corte al aire libre en cooperativa. Ya volvemos con la información de Colo Colo y su propia teleserie. ¿Se va o no se va Martín Rodríguez? Yo que tú no me muevo. Al aire libre ya vuelve con más emoción y toda la información del deporte. Cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol. Cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe. No le dé tribuna a cualquiera. Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas. Más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro Hidrolab sabemos de aguas. ¡Uy! Está quedando súper por un momento pensé que iba a asociar el doble No, 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 no Me sorprende el color y la forma que está tomando Es que te juro no aguanto las ganas de probarlo Perdón señora por favor no se apoyen el tablero como falta fijar Porque en la guía del mueblista Maciza se encuentran solo aquellos mueblistas capaces de dar en el gusto y sorprender en la cocina Ingresa a maciza.com Conócela Haz visibles tus proyectos y prepárate para que te busquen Maciza Tu mundo Tu estilo En estas fiestas tienes ofertas sorprendentes para renovar tu computador Prueba con un notebook dos en uno con procesador y cintel Pasa del trabajo al juego instantáneamente con un equipo más liviano y más veloz Disfruta de la capacidad multitareas en modo notebook y experimenta lo nuevo con el modo tableta en una pantalla touch Es momento de combinar la productividad que necesitas con la movilidad que deseas Renuévate estas fiestas con el mejor regalo Un nuevo computador con procesadores Intel Core Si tienes Intel tienes experiencias extraordinarias Desconéctate y elige tu paquete de viajes para este verano con todos los ingredientes que necesitas para pasar las mejores vacaciones Alegría Bailes Playa Sol Mar y descanso Sonríe El verano ya está aquí Viaja a Cancún con Latam desde 1635 dólares y disfruta de tu paquete soñado Latam Airlines El estadio sabe de penas y alegrías cuando en el minuto 90 tu equipo da vuelta el partido la saliva recorre la garganta y estalla en el pulmón porque cuando se canta más alto la pasión es lo que crece Juntos construyamos una fiesta segura para todos Los niños menores de 12 años entran sin carnet con un adulto responsable bombos y otros elementos de animación pueden ingresar bajo la responsabilidad del organizador Además las entradas costarán lo mismo para locales y visitas y los hinchas podrán participar de comisiones de su club Infórmate de los nuevos beneficios en www.leyfootball.cl Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile M360 la nueva revista digital de tendencias con contenido editado para mujeres Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo abordado en 360 grados Moda y estilo Belleza Sexo y pareja Vivir bien Lifestyle Cultura Do it yourself Videos Tutoriales y más M360 Inteligente y sofisticada Entretenida Entra y descubre más en www.leyfootball.cl www.leyfootball.m360.cl Editado para mujeres 28 grados 28 grados en Santiago Cooperativa 18 minutos para las 3 18 minutos para las 3 Como cabros chicos en Navidad Ya estamos de vuelta para seguir hablando de fútbol al aire libre en Cooperativa 2 con 42 minutos y tú de qué color ves la vida con un rojo lleno de pasión y orgullo por los triunfos y metas logradas de un blanco esperanza de esa que motiva a crear un futuro mejor entonces cuenta y participa en chilenostricolor.cl y el análisis del fútbol lo hace el que sabe y el análisis de aguas Hidrolab número 1 en China y presente en Colombia y México Hidrolab sabemos de aguas gracias a los amigos de Hidrolab me van a mandar un cuadro muy bonito lo usaremos para a mí al conductor ah vale gracias yo por eso yo estoy dándole las gracias a Hidrolab no usted para anotar las pautas voy a esperar el mío también Hidrolab aplícate con la aplicación Domino's Pizza Chile y gana pide tu pizza con tus ingredientes favoritos agrega los acompañamientos que quieras escoge la forma de pago y participa por un año de pizza gratis todas las semanas los amigos de Domino's Pizza también nos recibimos felices todo tipo de regalo pero Tazo hashtag cooperativa Chile hay harta gente participando que le piden al viejo viejo pascuero para esta navidad por ejemplo Claudio dice le pide un aumento al viejito nosotros no podemos decir eso por supuesto Marcelo que se quede Martín Rodríguez Rodrigo Salvo a San Nicolás le pide un 9 como Carlos Caceli para Colo Colo y que Chile clasifique a Rusia nada más Ramón Lizana le pide al viejo pascuero que Curicó mantenga su rendimiento y pueda volver a primera división y ropa para sus primas ya Domingo Guerrero que Medel vuelva a la católica y que la selección chilena vuelva a tener la intensidad de antes Gerard Alvear dice Toño Prieto le pide un carrusel al viejo pascuero mira un juguete que bonito un carrusel puede ser y por último Luis Novoa que las estrellas se dediquen a jugar y los dirigentes dejen de pensar solo en la plata ¿cómo participa la gente entonces? para que usted los lea más ratito con el hashtag cooperativaschile en Twitter también en cooperativa en Facebook la garantía de los controles de calidad más completos del mundo te la dan las mejores marcas del planeta y las mejores marcas están en neumáticos San Jorge www.sanjorgeonline.com que está con nosotros Manfred Schwager hola para contarnos de de Colo Colo y de esta primero se va después se queda ahora parece que se va de nuevo Martín Rodríguez está como teleserie venezolana el asunto si va y viene el tema con Martín Rodríguez pero en este minuto y tal como ya nos informaba ayer en la noche Francisco Caneo en los sospechosos de siempre lo de Martín Rodríguez está muy cerca de confirmarse porque está la la oferta desde el Cruz Azul de México una oferta que supera los 3 millones de dólares y que descontando las comisiones para el jugador y para los representantes del jugador va a entregar 2 millones y medio de dólares a repartir entre Colo Colo y Huachipato que son los dueños en un 50% cada equipo de la carta del jugador formado justamente en la tienda acerera el monto que está ofreciendo el Cruz Azul es lo mismo que estaba buscando pagar Colo Colo por quedarse con ese 50% de Huachipato y ante la igualdad de ofertas desde el desde el cuadro alvo decidieron finalmente no hacer uso de esta operación pensando en que era no tenía mucho sentido buscar quedarse con el jugador si el jugador ya estaba manifestando su deseo de ir de hecho parte de la oferta que viene desde Cruz Azul viene también con un consentimiento de Martín Rodríguez aceptando la oferta que también en lo económico para él va a ser muy muy buena según se informa hoy eso es lo que mueve la balanza finalmente fundamentalmente claro porque se informa que sería un sueldo 10 veces superior al que está ganando ahora en Colo Colo y un sueldo que no el mercado chileno no está en condiciones de pagar se habla de cerca de 70 mil dólares mensuales entonces es muy complejo para que Colo Colo pudiera retenerlo por lo tanto ya todos en el cuadro albo y también en la hinchada se están haciendo la idea que Martín Rodríguez va a partir finalmente del club después de un semestre muy bueno de la mano de Pablo en el cuadro albo un histórico de un ex jugador de Colo Colo quien lamenta que esto esté tan cerca de producirse y lamenta esta posibilidad de no seguir viendo a Martín Rodríguez jugando con la camiseta de Colo Colo es Pablo Contreras quien dice que disfrutó este último semestre del jugador en Colo Colo y que por supuesto para él sería mucho mejor si se pudiera quedarse que hubiera un giro en toda esta teleserie otro giro más y Martín Rodríguez pudiera quedarse acá en Chile como fanático del club me hubiese encantado que se quedase Martín producto de lo que viene producto de lo que de lo que se juega con el semestre que viene tanto a nivel nacional como internacional y se precisan de este tipo de jugadores que realmente dio la cara de muy buena manera durante el último torneo principalmente todos entendemos que es un gran jugador él se ha ganado merecidamente la posibilidad de que hayan otros clubes interesados en él sería una pena dejar partir a un jugador con una proyección tremenda pero tampoco se le puede cortar la sala a este tipo de jugadores que normalmente aspiran a poder seguir ascendiendo en su nivel deportivo y naturalmente si en términos económicos le ayuda mucho mejor para el jugador ese es el tema que mucha gente que estaba viendo lo mejor de Martín Rodríguez en este semestre que apostaba porque podía seguir mostrándose ese buen nivel e incluso quedarse a hacer una buena Copa Libertadores y aspirar a otro destino futbolístico por otro lado otro histórico Albo Marcelo Espina considera que es justo un buen momento para que el jugador de 22 años pueda buscar otros horizontes considerando también que se va a una liga competitiva y a un equipo que es competitivo joven es un chico de 19 de 20 que me parece que todavía tiene más tiempo como para jugar en su país es joven si obviamente con 23 es un chico joven pero eso no significa que no pueda partir todo lo contrario me parece que si la posibilidad para el club es buena la verdad que no lo veo nada más además cambia un equipo como Colo-Colo que cambiaría un equipo como Colo-Colo que pelea título a uno como Cruz Azul que pelea título o sea iría una muy buena liga o sea no es que está cambiando para algo que no es tan bueno o simplemente se aferra a un tema económico me parece que deportivamente también Cruz Azul es un muy buen club es una muy buena institución y bueno si al club también le cierran el tema de los números la verdad que no no lo veo no lo veo para nada mal ya responde a Antonio Prieto al tiro a Contreras y a Espina bueno yo creo que la mejor respuesta la tiene Colo-Colo quiere retener al jugador al menos un semestre más le daría le da mucho más beneficios en lo deportivo el equipo ya sabe cómo juega Martín Rodríguez está en alza en su juego y yo me imagino que para eso lo compró Colo-Colo y creo que es una buena oportunidad incluso si uno lo puede ver en la proyección de una venta superior creo que pero contra el deseo del jugador se puede hacer repoco Bustoño pero es que a mí lo que me siempre me me cuesta entender si hay un contrato firmado es porque las dos partes están de acuerdo y ese contrato se cumple ahora que el club te pueda hacer un cariño pero si vienen de la radio portales y te ofrecen diez veces de su sueldo que el club te haga un cariño también pero si tú tienes cláusulas de salida sí y la está pagando pero no para el jugador la cláusula de salida de la Guachipato y Colo-Colo no el jugador es así pero el contrato tú estás pidiendo que lo mínimo que se respete el contrato y están respetando el contrato y si Colo-Colo y Guachipato se ponen de acuerdo es que no lo vendemos listo Martín Rodríguez está pagando la cláusula por eso hay una cláusula bueno o te lo compro uno de los dos se lo compro pero si esto no se trata de una batalla yo que defiendo Martín Rodríguez a la larga va a jugar fuera a la larga va a tener buenos contratos a mí me parece que Martín Rodríguez todavía está en deuda en su rendimiento en Colo-Colo para mí si Colo-Colo lo compró para esto llegó a una Copa Libertadores juega la Copa Libertadores yo he visto muchos jugadores saltarse todo esto y después llamar al club llévame a préstamos de vuelta que aquí no estoy jugando me falta en esa parte en esa parte de acuerdo contigo de hecho Nico Castillo es un buen ejemplo y varios otros pero sí pero lo que pasa es que ahí es donde yo digo que muchas veces tener tener un un jugador joven sobre todo desconozco este caso en particular este caso en particular de Martín Rodríguez por lo que voy a decir no siempre bien asesorado no sé si a él lo asesoran bien o mal no tengo idea espero que bien muchas veces trae estos 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 dilemas que a veces se se ven inclinados por un tema económico porque hay comisiones de por medio hay mucha plata de por medio y choca con los deseos además o sea mejor dicho se junta con los deseos de un jugador joven de querer emigrar la mayoría hoy día te lo pregunta a cualquier jugador joven cuál es tu sueño ni siquiera es oye ser campeón con mi equipo la mayoría dice jugar afuera es más dirían en Europa si de todas maneras ese es su gran sueño mi gran sueño es ese no entonces yo creo que ahí primero falta en lo educativo del jugador en la asesoría también y también del club de cuidar su patrimonio como corresponde y que no siempre va de la mano no siempre son van juntos estos temas me parece que sería muy interesante que los clubes lo hicieran porque a la larga lo que se está haciendo es hacer caja en el día a día para después sufrir para después sufrir digamos y perder condiciones de jugadores que son innegables por ejemplo hoy día uno dice yo saqué el caso de Nico Castillo porque me parece muy emblemático o sea cuánto vale hoy día Nico Castillo y cuánto le hubiera significado a Católica venderlo hoy día pero él se apuró su representante lo apuró ándate ahora porque si no la oferta no la voy a tener nunca más mira ahí está te fuiste un año lo pasaste como pasó por cuatro clubes pasó por cuatro clubes llega a Católica se consolida va a la selección campeón de América patea un penal en la final el tipo maduró creció se pegó un golpe de madurez y listo y Católica lo quiere retener no ya no puede ya cobraste antes y hoy día el jugador podría valer más podría vender el 50% y en esto sin ánimos de salvar a nadie pero yo exculpo un poco a Católica un poco no más pero ahí está cómo manejan los clubes el tema de los representantes cómo manejan los clubes el tema de los jugadores cómo los educan para que el día de mañana no pasen esto no tengan que estarle diciendo compadre cómo no entiendes que te tienes que quedar todavía oiga dejó con sí para cerrar el caso que puede ser emblemático también es alguna vez lo vivió la U y tú estabas ahí con Marcelo Salas se fue muy joven arriba pero se fue ya con título se fue siendo goleador marcando un momento importantísimo para la U yo creo que para algo existen los jugadores jóvenes las inferiores eso te lo compra en un deporte individual no en un deporte colectivo pero tú pero tú como club no depende de él ser campeón solamente no no pero su aporte fue fenomenal su aporte fue fenomenal pero era un tremendo crack pero la U lo aprovechó al menos con títulos le sacó lo volvió arriba donde tenía que estar lo llevó a pelear una copa libertadores yo quiero decir algo muy breve respecto de esta esta extensa discusión que además es una extensa discusión por los siglos de los siglos no solo de esta no solo de este programa yo creo que los clubes quieren sacarle el máximo provecho a los jugadores tienen la intención de sacarle el máximo provecho a los jugadores lo que no ha pasado es que nadie ha encontrado en ninguna parte una ecuación mejor para resolver este tema porque es porque es una ecuación porque tiene más de más de dos partes involucradas tiene muchas partes involucradas tiene interesados oferentes tiene dueños de pase tiene dueños de derechos de formación a veces tiene dos clubes dueños de pase tiene al futbolista tiene al futbolista y a su entorno invéntate una ecuación que los deje contentos a todos el éxito deportivo que es de lo que no estoy hablando de eso estoy hablando de cuando un club es dueño de un jugador y hay un oferente por ese jugador solo de eso te estoy hablando resuélvela mejor es evidente que no lo hacen que no lo resuelven de esta manera porque porque les parece que es mala porque salen perdiendo les parece que a todos los actores les parece que esta es la mejor nomás y no hay vuelta y no hay vuelta porque muchas veces lo que tú sugirís incluso es casi la violación de un contrato eso no se puede hacer si cuando Colo Colo cuando Colo Colo compra tiene un contrato vigente con Colo Colo tiene un contrato vigente y tiene dentro tan legal tan legal como los otros puntos tú no lo tienes de Colo Colo y Guachipato son las cláusulas no no pero el pase los derechos deportivos Martín Rodríguez no tiene nada que ver los derechos deportivos son de Colo Colo y Guachipato el jugador presta un servicio pero Toño tiene un contrato cuando pero te está quedando en el legule ya cuando 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 entonces el contrato es para un lado y no para el otro pero si para eso está la cláusula Toño es de los dos los dos la firman no no vamos a volver a discutir con Colo Colo y Guachipato la tienen firmada no Martín Rodríguez si Martín Rodríguez te está escuchando pero Martín Rodríguez tiene un contrato con Colo Colo que se lo cumple todos los meses si Martín Rodríguez te escucha va a chocar va a decir este señor que no me defienda más me quiero ir no quiero irme entonces después yo no quiero escucharlo ustedes en febrero cuando los equipos chilenos no avancen en la Copa Libertadores cuando los jugadores chilenos no avancen ¿y qué tiene que ver? todo que ver no pues no todo que ver si con Martín Rodríguez Colo Colo tiene mucho más opciones o tiene menos opciones pero Toño tú insistí en plantear que Colo Colo es dueño de amarrar al jugador de secuestrarlo y de guardarlo en una bodega no 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 pero no es que lo tuyo es una exageración él tiene un contrato profesional de trabajo que tiene un periodo fijo exacto termina ese periodo jugador es libre y escúchame legalmente y legalmente puede irse de manera totalmente legal con la venia de todo el mundo se va a ir porque además es lo que quiere hacer que más pero que más vueltas los derechos deportivos no son del jugador pato pero son de dos clubes que están de acuerdo en venderlo ese es otro tema pero se pueden poner de acuerdo que Guachipato se lo vende a Colo Colo y Colo Colo queda con el 100% de la carta oye yo también soy pro jugador pero yo creo que también hay un paso en nuestro fútbol que también lo voy a defender es que es que es que tengamos un fútbol de mejor calidad pero en vez de hacer este discurso acá en vez de hacer este discurso acá tú deberías convencer al gerente deportivo de Colo Colo por ejemplo y al gerente deportivo de Guachipato de que es malo que acepten esas cláusulas es evidente es que es malo para el club ahora ojo escúchalo a ellos también porque ellos te van a decir que los clubes viven de algo que tienen que generar es que entonces no le vendan pero es que yo también escucho lo que ellos le venden a sus hinchas y después cuando yo ellos dicen no nosotros tenemos las libertadores nos interesa queremos avanzar pero vendemos a cinco jugadores te estás contradiciendo y yo siento que los clubes chilenos se están contradiciendo permanentemente él te va a decir que hago con Martín Rodríguez que hago juego la copa libertadores y lo transfiero claro y da lo mismo lo que él diga lo que él te diga da lo mismo Martín Rodríguez que te vaya a tocar la puerta todos los días a decirte oye que te crees tal por cual como se te ocurre bloquearme ¿por qué tiene que ceder Colo Colo y no Martín Rodríguez? como el engañado Pachillanes ¿por qué tiene que ceder? porque es exactamente como tu contrato con una empresa es una relación bi-personal y valen las dos voces no puedes acallar la otra voz hay una cosa que se llama derechos deportivos no se acalla pero hay derechos deportivos por los cuales el jugador se quiere ir hay una cláusula hay alguien que paga hay alguien que paga y me dices que no es acallar la voz de Martín Rodríguez decirle que no se vaya no, no es acallársela él tiene un contrato profesional vigente me rindo pero es que están los derechos deportivos que no son de los jugadores son de los clubes esa es la otra parte los clubes también aceptaron hombre viene con la firma y el consentimiento del jugador la carta que manda entonces vendanlo a todos y no vayamos ni a la Copa Libertador eso es una exageración y Colo Colo va a perder en la Copa Libertador y tú vas a sacar de nuevo todo esto y así vamos pero es una exageración pero es una exageración o sea tú crees que Colo Colo tiene más o menor opción si vendes a Martín Rodríguez tiene la misma la misma tiene la menos más precios y qué pasa si se va para bloquear ahí sí que dejó a varios con taquicardia en los títulos si pues que eso es lo que está pasando en Málaga donde desde hace un par de días están con taquicardia los hinchas del equipo que dirigía en su minuto Manuel Pellegrini porque el jeque dueño de este club el jeque Altani anunció por Twitter y antes que supiera la misma gente del club que Juan de Ramos el entrenador del Málaga se iba del club y que había decidido renunciar una cuestión que ha sido bastante polémica en el sur de Andalucía porque no estaban al tanto de todo esto y que por supuesto desató la carrera por encontrar al nuevo entrenador del Málaga el director deportivo del club que es Francesc Arnau está viendo carpetas con nombres de posibles entrenadores entre los candidatos están por ejemplo Salva Ballesta que es un exjugador español que también estuvo entrenando al filial del Málaga el Atlético Malagueño está también en carpeta Sergio González que hasta hace poco fue el entrenador del español de Barcelona y ahí como siempre aparece el nombre de Pablo Guiede que jugó en Málaga entre el año 97 y 99 que es un que Pablo Guiede ha dicho varias veces que siempre ha querido en algún minuto de su carrera entrenar al Málaga así que sumando unos a unos en la prensa ibérica ponen inmediatamente el nombre de Pablo Guiede que se fuera ahora con menos de 6 meses a sus espaldas en Colo Colo sería una gran pérdida por lo que se ha logrado futbolísticamente y también por la identidad que le ha entregado al club dice Pablo Contreras sobre Pablo Guiede claramente sería perjudicial para el club ya que todo lo que ha realizado este semestre con el comienzo no muy bueno que tuvo pero terminándolo y culminándolo con la obtención de la Copa Chile yo creo que sería un retroceso para el club pues sería muy complejo conseguir un entrenador que le ha dado nuevamente una mística Colo Colo que ha recuperado gran parte de lo que de lo que es el funcionamiento del club y principalmente ha sacado jugadores de la cantera lo cual en el último tiempo no habíamos visto así que esperemos que no que no sea cierta lo del tema de la oferta y que él opte por poder quedarse acá y me imagino que en un futuro no muy lejano siendo un gran entrenador tendrá la posibilidad de poder dirigir Y también Marcelo Espina habla sobre esta posibilidad aunque concede que son muchos nombres los que pueden estar dando vueltas y que no solo basta con tener capacidades para irse a dirigir a Europa hay que luego demostrarlo si es que le toca la oportunidad a Pablo Gué No es tan fácil llegar al fútbol europeo cuesta incluso a Jorge se le da a San Paoli incluso le ha costado se barajaban un montón de nombres en su momento y un montón de clubes perdón para San Paoli y no se le encontraba la vuelta hasta que recaló en Sevilla el fútbol europeo son muchos o sea los entrenadores todos quieren llegar pero no es tan fácil pero obviamente que capacidades hay y después bueno nada no significa que porque uno tenga capacidades después las cosas se cambian muchos entrenadores tienen capacidades y lamentablemente por diferentes circunstancias no le va bien eso no tiene nada que ver pero pero bueno habría que ver si la oferta existe y si esto es real si Pablo lo quiere se va a Málaga que a Málaga y la radio es distinto yo te diría que un entrenador y un futbolista yo creo que para Colo Colo sería otra pésima noticia muy cerca de una Copa Libertadores donde tienen que pasar fases muy difíciles rearmarse como ya le sucedió con el Coto Sierra hace seis meses atrás nada de esto resistiría cualquier opción de tener rendimiento cierto el fútbol a veces no tiene ninguna fórmula exacta viene otro y se arma todo muy rápido y funciona pero la experiencia que hemos estado viviendo que aquí cuesta cuesta que sobre todo en los equipos grandes que la cosa vuelva a funcionar bien cuando hay cambio de entrenador si solo para resumir entonces lo de Martín Rodríguez es real está muy cerca de confirmarse por la propia voluntad del jugador lo de Pablo Guede es solo un nombre más a la danza de carpetas que tiene que estar sucediendo a esta hora en Málaga buscándole club buscándole entrenador a este club gracias Don Manfred que esté bien que se escuche fuerte ahora los bombos y elementos de animación pueden ingresar al estadio bajo la responsabilidad del organizador revisa todos los beneficios en leyfootball.cl gobierno de Chile ministerio del interior y seguridad pública y en BCI NACE te apoyan con hechos concretos para que tus buenas ideas vean la luz cuenta corriente financiamiento y asesoría financiera para emprendedores BCI NACE donde nacen los emprendedores del país el fútbol mexicano tiene esa hora Chile más si se llega ahora Martín Rodríguez al Cruz Azul hasta ahora son 17 compatriotas los que disputarán el próximo torneo de clausura en tierra azteca se sumaría a Francisco Silva y ensombró con los cementeros Juan Cornejo está en el León Sebastián Vegas Diego Valdés y Rodrigo Millán en el Morelia Marco González Manuel Iturra Luis Felipe Gallegos Edson Puch y Nicolás Maturán en el Necaxa Sergio Vergara en el Pachuca Osvaldo González en el Toluca Brian Ravelli y Nicolás Castillo en el Pumas y Fernando Menezes con Felipe Flores en el Veracruz Cacito y Mancilla está en segunda edición con Patricio Rubio ¿cuentan? cuento los de primera edición está bien está bien está bien oiga ¿sabes quién está en Chile? ¿quién? Javier Mascherano ¿por qué? ¿vendrá a firmar por alguien o no? ¿se le pone el equipo? ¿el tapado de Rangel por ejemplo? feliz navidad Oscar Buch ha estado en la silla de él ¿cómo está Pipa? muy bien Sebastián digamos que Mascherano tiene varias actividades durante este viernes acá en Santiago tuvo una actividad benéfica temprano en la mañana después vino hasta el centro de la ciudad donde en una universidad dictó una charla donde habló de sus inicios en el fútbol de su presente en la selección argentina de cómo ha tenido que sobreponerse él como capitán al hecho de perder cinco finales de forma consecutiva habló de muchos temas incluyendo también una comparación con Garimed dice que bueno que juega muy parecido y que les pasa lo mismo que les cambian el puesto en el equipo y en la selección pero en el caso de él es al revés porque en la selección va al medio y en el Barça juega el defensor central de todo eso habló en una charla en la universidad cuando se acaba toda esta charla y es lógico porque digamos los seleccionados argentinos tienen un veto con la prensa nos dicen él va a hablar de todo menos de la selección argentina y se le pregunta entonces a Javier Mascherano si están pensando en Chile el rival del 23 de marzo por las clasificatorias sudamericanas falta muchísimo primero queremos pasar navidad año nuevo y ya veremos ya veremos ¿pero lo han analizado con el propio? no, ¿cómo vamos a analizar? cada uno está en sus clubes ahora de acá a marzo pueden pasar tantas cosas así que obviamente es un partido importante para las dos selecciones pero pero nada ahora centrado en los clubes y y cada uno con su vida eso decía entonces Mascherano sobre el próximo partido clasificatorio de Argentina que será frente a La Roja en Buenos Aires el escenario lo decía el patón Bausa hace algunas semanas atrás en La Bombonera y lo pidieron expresamente los jugadores esta nací la segunda para Bachera no es algo que haya surgido de nosotros el hecho de jugar no sé dónde se jugará porque no, no, no no fue nada no fue nada de los jugadores te lo aseguro así que no sé dónde se jugará y no, no, no yo nunca he jugado con la selección ahí así que tampoco sé lo que es jugar en La Bombonera con la selección pero ya te digo que tampoco es una decisión de los jugadores eso siempre los campos de donde se juega lo ha decidido la federación eso entonces decía en relación a La Bombonera todavía no hay que jugar con la selección argentina también va a ser toda una novedad para Mascherano y compañía ese duelo del 23 de marzo frente a la selección chilena por las clasificatorias Javier Mascherano coincidió en el Barcelona con Alexis Sánchez hemos escuchado a ex barcelonistas hablar de Alexis sobre todo por el buen presente y la buena temporada que ha tenido durante este 2016 Josep Guardiola sin ir más lejos la semana pasada ex técnico del Barça dijo en conferencia de prensa en el Manchester City que él cuando fue entrenador del cuadro culé quizás no le dio tanta importancia o relevancia a un jugador como Alexis Sánchez y quizás por eso no lo potenció tanto como si lo hizo con Leo Messi que es la estrella del equipo Xavi también señaló que quizás no se protegió tanto a Alexis Sánchez o no se le valoró tanto como a otras figuras del plantel ¿estará de acuerdo con estos dos ex Barça Javier Mascherano uno de los pilares fundamentales del actual equipo español? Alexis es un grandísimo jugador el reconocimiento no yo no he sentido tampoco que que haya sido maltratado está claro que quizás no tuvo quizás su tiempo como o su despegue como después lo tuvo obviamente en el Arsenal cuando Alexis llegó a Barcelona el entrenador era Pepa así que son situaciones que se van dando está claro que nuestro mejor jugador es Leo Messi el rendimiento del equipo en todos estos años y el éxito habiéndose lo planteado de esa manera ha funcionado Esa era entonces una de las reflexiones de Mascherano sobre Alexis Sánchez y por qué no brilló tanto en el Barcelona como si lo está haciendo hoy en el Arsenal la última para Mascherano tiene que ver con el Mundial señaló en esta charla con estudiantes de una universidad que a él le quedan algunas metas por cumplir pero que si pide algo ya sería de goloso porque le han pasado muchas cosas buenas en su vida y todas relacionadas con el fútbol dice que ir a un Mundial sería bueno un sueño más y pondría un check en esa lista de deseos por cumplir y es por eso que se le pregunta si ve a esta selección argentina complicada en la tabla clasificada al próximo Mundial de Rusia En cuanto a a la clasificación creo que está todo muy muy apretado y hasta el final va a estar todo muy luchado no solamente en el caso de Chile o de Argentina sino de otras selecciones hay muy pocos puntos de diferencia y va a estar todo muy luchado Se han apretado entonces las clasificatorias dice uno Javier Mascherano que hasta ahora está almorzando en el sector oriente de la capital para volver al centro y a eso de las 4 de la tarde en la estación central hacer el lanzamiento del Mundial de Tenis Fútbol que va a organizar Santiago y que va a recibir acerca de 30 países y del cual Javier Mascherano es embajador Sebastián Esnaola Ahí está Oscar Bus con Javier Mascherano en Chile esta visita Toño que deja ahí una respuesta contradictoria con lo que había dicho el técnico Le metió un gol a Pivabú Mascherano ¿Por qué el Pivabú? Porque la declaración o a los medios A lo mejor está contradiciendo al técnico Dijo Bausá el entrenador de la selección argentina en el programa laboral deportivo de Radio Rivadavia un programa de muchísimos años La elección de jugar en la cancha de Boca no fue mía sino de los jugadores 19 de los 24 querían eso ¿Pero le tenemos que creer la pie juntilla? Uno de los 5 ¿A Bausá? ¿Sí? Digo frente a Gama Cherano Puede que esté diciendo la verdad el jugador ¿No sería la primera vez que un dirigente miente? No, no pero este el entrenador el pataón Bausá era el detalle 19 de los 24 querían eso El detalle es difícil de mentir Te está dando un Bueno, está bien pero Ahora los medios argentinos coinciden de que los jugadores habían pedido Sí, pero Mascherano fue más allá Dijo los jugadores no Dijo los jugadores no, dirigentes En Argentina no hay dirigentes No, si sé que si sé que sé que hayan pocos pero algunos estarán tomando las decisiones Y cuidado que Argentina vuelve a tener la amenaza directa de FIFA Una jueza argentina mandó judicialmente una obligación de que la AFA realice elecciones luego creo que máximo 10 días y la FIFA ya le dijo que si cometen esa acción van a ser sancionados y suspendidos ojo, Argentina corre riesgo de quedar fuera del próximo mundial Sería bueno en Sudamérica estaría mucho celebrando Oscar Dígame ¿Está haciendo campaña usted o no? No, pero ya escuché a Gonzalo hacer la propia así que bueno Pida el voto entonces para lo peor de lo nuestro punto cooperativa punto CL Sí, es mi tercera candidatura en línea gané dos ya y esta bueno, sería una tercera vez así que le pido a la gente por ese tricampeonato histórico no inédito digamos porque Ernesto Díaz Correa es un hombre que estuvo ganando lo peor de lo nuestro si la memoria no me falla como 5 años consecutivos estamos lejos todavía de esa marca pero queremos alcanzarla muy bien así que por favor voten por Osvaldo Bujo Traté de prestarle ropa venga pero salí tranquilo escuche última pregunta Oscar Book Radio Cooperativa Atención José Antonio ¿Cómo está? Juan Antonio perdón mil disculpas José Antonio ¿Cómo está? Juan Antonio Juan Antonio perdón mil disculpas felicidades primero José Ignacio mi hermano sí como toma el triunfo y Francisco Matías el otro para que no se enoje porque si no sí está bien y María Florencia para la moral del equipo muchas gracias muchas gracias buenas noches ahí está con mensaje final Juan Antonio Pisi las luces del estadio nacional están prendidas pipa porque esperan que den la vuelta olímpica aquí en el estadio digamos usted acaba de autoclasificar a lo peor de lo nuestro usted fue villano de tantas víctimas es que lo echaba de menos y autoclasifica hoy de manera gloriosa medallista olímpico lo esperan acá en la pista recortando el nacional tú eres mi hermano del alma realmente el amigo José Antonio ¿cómo está? Juan Antonio ¿y yo qué dije? José Antonio ¿y cómo es? Juan Antonio ¿y yo qué dije? José Antonio ¡qué bruto! fue calicero José Ignacio mi hermano sí ¿cómo toma? y Francisco Matías el otro para que no se enoje porque si no ah bueno sí está bien y María Florencia Juan Antonio Juan Antonio perdón mil disculpas remata sobre el fórtico de Nubles falla el arquero Bravo y consigue el 3 a 1 definitivo para este partido al término del partido el entrenador Juan Antonio Pisa ¿qué? se quedó muy conforme con esta conciencia de su equipo y se sube el triunfo bajo el mando técnico de Juan Antonio Pisa Juan Antonio Pisa 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 con el apoyo inestimable del gran Oscar Hernán Guzmán en el archivo también de lo peor de lo nuestro algo tiene contrapicio usted Oscar va punteando ¿ah? sí sí una amiga me dijo eso hace mucho tiempo ¿sí? porque tu día dura más de 90 minutos en la feed de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso ves cuadrado ¿qué te pasó? Oscar está ahí sí te pasaste tercer piso recurso humano el viejito quiere saludarlo luego llaman de la casa ah no ya se fueron a mediodía los de recursos humanos así que el lunes lo llaman bueno que esté bien ya sí pasó era parte de la campaña yo le he hecho mal a este programa he relajado las normas sí ahora todos dicen de hecho pésimo locura total en el estadio es que los fanáticos de la casa se están saltando de alegría por los precios únicos de casamanía de Sodimac Home Center y Sodimac.com y en diciembre cámbiate al prepago claro y obtén el doble de tu recarga para siempre con la tarifa duplica recargando desde 2.500 pesos activala llamando al 103 además todas tus recargas incluyen redes sociales siguen buscando goles en la católica ya te contamos al aire libre en cooperativa los clásicos se viven hasta el final quédate al aire libre en cooperativa ya vuelve con más emociones oye jefe ¿y qué color le tienen que palmar con la ventana? yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera en el puerto preferimos el azul del mar y del cielo píntela blanca como nuestras montañas o roja como el copijo o la sangre araucana píntela como quiera patrón pero pinte con pinturas tricolor de norte a sur los maestros saben chile país tricolor ya niños ¿están listos? sí papá a ver voy a pasar lista casco rodilleras coderas protector bucal antiparras guantes papá pero si va a molestar yo no más porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante en chilena consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad chilena consolidada más de 160 años protegiendo lo que más quieres cómodo me voy a trabajar cómodo me siento al caminar cómodo así me gusta estar cómodo no importa el lugar prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable despacho y cambios gratis no sea el posible claro tiene un regalo para siempre plove el diosino a decir si regalo se lompe se compra otro nada adular para siempre esta navidad claro tiene un regalo para siempre en diciembre cámbiate al prepago claro y te damos el doble de tu recarga para siempre con la tarifa duplica recargando desde 2.500 pesos activala llamando al 103 además todas tus recargas incluyen redes sociales con claro es posible este mes con camiones Chevrolet todos ganan porque por la compra de tu camión Chevrolet serie NOF elige gratis una de las cuatro promociones que tenemos para ti puedes elegir gratis un set de neumáticos mantención gratis por un año 1.800 litros de petróleo o subsidio de 870.000 pesos en tu carrocería y además participas por un increíble viaje Jorge tenía un problema cada vez que llegaba a su casa siempre escuchaba lo mismo ah no hoy no mover la cabeza sin embargo Jorge usó su conocimiento apostó en experto mobile y todo cambió ahora es su mujer quien escucha hoy no me duele la cabeza démosle un descanso la vida es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta usa todo lo que sabes y ganan en la apertura apostando en experto mobile experto juegue cooperativa 3.20 minutos 3.20 minutos la mejor jugada de la tarde sigue en cooperativa al aire libre sonríe el verano ya está aquí desconecta y aprovecha el verano en cancún desde 1635 dólares por agua y disfruta de las mejores playas con latam airlines está buena y junto al catálogo maciza 2016 sus movilistas siempre tendrán una receta con que sorprender en la cocina catálogo maciza cocina 2016 ingresa a maciza.com conócelo e inspire tus próximos proyectos y hay promociones donde todos ganan como la que este mes tiene camiones Chevrolet con tecnología Isuzu compra tu camión Chevrolet con tecnología Isuzu serie NOF y participa por un increíble viaje a Japón pelotazo que dice la gente más pedidos para el viejito pascuero Héctor quiere que Chile clasifique a Rusia 2018 y que algún equipo avance en la copa libertadores Marcela que Colo Colo gane a libertadores y que Chile sea campeón por tercer año consecutivo Marcelo Espinosa quiere un año azul donde la U vuelva al sitial donde debe estar y que al aire libre no se acabe nunca Edgardo Ojeda gracias gracias pero ojalá no hayan escuchado los ejecutivos Edgardo Ojeda a la católica que gane el tricampeonato a libertadores y que la selección gane la confederaciones y por último dice Raúl me encantaría que Colo Colo sea campeón de América y que en al aire libre le suban el sueldo a todo el equipo muy buena idea ¿le gustó leer? muy buena idea muy buena idea está al frente ¿no? parece que no imposible oye la Alicia Blake ¿lo leíste o no? no la he visto lo de así me decía una amiga fue genial se me salió una gran carcajada no lo reten al Pipa dice para audirlos para ponerlo en un podio a Pipa Jorge Rubio está con nosotros y nos cuenta de la católica que está en esta como decía yo antes de ir al corte en esta búsqueda incesante de los goles del Nico Castillo exactamente y han hecho algunas consultas informales por el delantero argentino de Melec de Ecuador Emanuel Herrera que pasó por la Unión Española tiene 29 años metro 86 pesa 84 kilos ha anotado un gol en esta temporada en la que jugó 568 minutos la temporada anterior tuvo más acción en cancha 14.474 minutos en los que totalizó 8 goles este delantero que también pasó por Deportes Concepción y que en su momento fue el escogido por el Montpellier para reemplazar a Olivier Giroud cuando el delantero se fue a jugar al Arsenal de Inglaterra les preguntaron por su situación mediante uno de los colaboradores de su agente Ronald Baroni con quien se va a juntar la próxima semana en la dirigencia de Melec están conscientes de que hay interés de muchas partes se habla de Gremio de Brasil uno de los rivales de Deportes Iquique en la Copa Libertadores también equipos de Perú y de México además de la Católica de todas formas tiene contrato vigente hasta diciembre de 2018 pero en la directiva de Melec entienden que el jugador no se adaptó nunca a Guayaquil que no es necesario tener a futbolistas que no quieran estar así que lo más probable es que lo dejen salir cuestión que se está analizando y que van a definir con su agente de todas formas la Católica ya ha consultado informalmente por Emanuel Herrera y si bien no hay oferta es uno de los nombres que está ahí en la lista de José María Buljovasic para reemplazar a Nicolás Castillo ¿les parece de las características similares a Castillo Emanuel Herrera? no en algunas cosas sí se le parece pero no no lo veo de no lo veo tan 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 parecido es un jugador distinto tiene movimientos en el área que son distintos su manera de de apoyar es más es más estático en el área Castillo es un tipo muy que se mueve mucho se engancha va Herrera si es cierto que tiene un muy buen olfato de donde tiene que moverse pero siendo una posición muy similar encuentro que son tienen tienen cosas muy diferentes yo creo que además es diferente la etapa de la carrera que están uno y otro eso sí yo te diría que en los últimos dos o tres meses no fue utilizado por por el entrenador uruguayo eh no sé a mí no se me no sé yo creo que si yo tuviera tuviera alguna opción de 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 poder elegir yo creo que Manuel Herrera en este minuto claro si alguien lo puede mirar como una oportunidad fue un un juego interesante tenía movimientos como dice el polaco distintos a los del Nico Castillo pero me parece que hace ya un una o dos temporadas no pasa por un buen momento esta es su tercera temporada en el MLE que en su momento desembolsó un millón y medio de dólares están abiertos a un préstamo o a una venta definitiva para que salga el jugador argentino y hay algún otro nombre si no fuera bueno los que tú ya has dado bueno se hablaba de Angelo Enrique se le manifestó a Mario Salas que muchas gracias pero que no tiene intención de volver a Chile todavía en algún momento se nombró también al argentino chileno Marcelo Larrondo que va a tener que ser operado de una rodilla una limpieza nada muy grave pero han quedado ahí algo stand by pero hemos sabido que Emanuel Herrera también es otro de los nombres que está en la carpeta de Tati Bulhubasit que debe tener muchos jugadores más gracias Jorge que les vaya bien sacamos la pausa y luego los conceptos finales al aire libre en cooperativa en cooperativa seguimos creciendo juntos un programa para compartir acompañar y decir presente en las etapas en que nuestros niños y niñas más nos necesitan creciendo juntos este domingo a las 9 de la mañana junto a Julio Videla invita Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile en estas fiestas tienes ofertas sorprendentes para renovar tu computador prueba con un notebook dos en uno con procesadores Intel pasa del trabajo al juego instantáneamente con un equipo más liviano y más veloz disfruta de la capacidad multitareas en modo notebook y experimenta lo nuevo con el modo tableta en una pantalla touch es momento de combinar la productividad que necesitas con la movilidad que deseas renuévate estas fiestas con el mejor regalo un nuevo computador con procesadores Intel Core si tienes Intel tienes experiencias extraordinarias en Sodimac Constructor encontrará los mejores productos para su obra la mayor variedad de herramientas y material de construcción el circuito más rápido de compra y un gran stock para que encuentre fácilmente todo lo necesario para su trabajo lo esperamos para que siga construyendo Sodimac Constructor más ahorro más progreso si hasta el pan con mantequilla te queda malo aplícate con la nueva aplicación Domino's Pizza Chile y gana pide tu pizza con tus ingredientes favoritos agrega los acompañamientos que quieras escoge la forma de pago y participa por un año de pizza gratis si un año de Domino's Pizza gratis todas las semanas todos tus pedidos a través de la aplicación participan una promo para celebrar todo el 2017 aplícate y descarga ya Domino's Pizza Chile en App Store y Google Play aplícate con la nueva app Domino's Pizza Chile y gana para que esto joyas de plástico no es mala idea se convierta en esto me encantó este anillo ¿cuánto cuesta? necesitas hechos concretos ven a BCI NACE donde te apoyamos desde el inicio con hechos concretos para que tus buenas ideas vean la luz cuenta corriente financiamiento y asesoría financiera para emprendedores BCI NACE donde nacen los emprendedores del país infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl el partido lo gana el delantero el mediocampista el arquero y otro jugador uno que también llega antes entrena todos los días y vive por los colores ese es el jugador 12 el que siempre está escondido detrás del arco juntos construyamos una fiesta segura para todos los niños menores de 12 años entran sin carnet con un adulto responsable bombos y otros elementos de animación pueden ingresar bajo la responsabilidad del organizador además las entradas costarán lo mismo para locales y visitas y los hinchas podrán participar de comisiones de su club infórmate de los nuevos beneficios en www.leyfootball.cl ministerio de la interior y seguridad pública gobierno de chile cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país 28 grados 28 grados en santiago soy sergio torretti presidente de la cámara chilena de la construcción los desafío a liderar la seguridad la seguridad laboral en sus empresas debemos dar el ejemplo visitando nuestras obras vigilando las condiciones de trabajo e implementando sistemas de gestión de riesgos nuestro compromiso es trabajar día a día por cero accidentes fatales en la construcción porque construir seguridad es obra de todos cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país m360 la nueva revista digital de tendencias con contenido editado para mujeres entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo abordado en 360 grados moda y estilo belleza sexo y pareja vivir bien lifestyle cultura do it yourself videos tutoriales y más m360 inteligente y sofisticada entretenida entra y descubre más en www.m360.cl editado para mujeres cooperativa tres y medio claro último mensaje de los auditores pero estás Nora Navarro que a Colo-Colo le vaya bien el próximo año en el torneo local y a la Libertadores María Isabel Faúndez hoy de la U le pido al viejito un entrenador como la gente que la selección clasifica a Rusia y Mauricio Rodolfi que la católica sea tricampeón que Chile gane las confederaciones y que al aire libre le suban el sueldo también otros más vamos vamos todo día se suma la gente muchachos feliz navidad que lo pasen muy bien mañana con su familia igualmente para todos para ustedes señor conductor para todos los que nos escuchan también por supuesto a todos los auditores al aire libre en cooperativa muy pero muy feliz navidad ponga John Klein en su casa mañana voy a poner en homenaje a usted yo voy a poner Pipa Klein muy bien muy bien todo por el deporte llega la antena de cooperativa a las 20 los sospechosos de siempre nos suma la pasión por el deporte los 90 minutos llegaron a su fin fue al aire libre en cooperativa presentaron esta navidad tu prepago claro tiene un regalo para siempre Sodimac Constructor así de claro Hidrolab sabemos de aguas BCI nace donde nacen los emprendedores del país RelaxFit de Sketchers comodidad insuperable para que un